En las instalaciones de la territorial de Corpourabá en Urrao se llevó a cabo la socialización del plan de acción cuatrienal, evento que contó con la participación de la institucionalidad del municipio, principal interesada en conocer las acciones programadas por la corporación en el territorio. Tenemos que ver con nuestra cantidad de cosas, lo que estamos viviendo ahora en temas de ríos, de cosas que tenemos que comenzar como a darles manejo, mitigar el tema de conservación que es tan importante también para la comunidad, es hacer esa invitación de que nos articulemos todos, que seamos unos grandes aliados para que la comunidad sienta realmente ese impacto de lo que podamos, o lo mucho, lo poquito que podamos hacer. Tuvimos desde la parte institucional con parques, con el consejo municipal, con la administración municipal, con la empresa de servicios públicos, con los gerentes de los acueductos, entonces eso nos da todo un panorama de los intereses que tienen todas estas personas en la gestión ambiental de la corporación, llevarles el mensaje de un plan de acción corporativo completamente incluyente con la comunidad, que lo que busca es trabajar conjuntamente para que obtengamos todos esos beneficios desde el punto de vista ambiental y la protección del patrimonio ambiental del municipio de Urrao. Durante el año 2023, la corporación realizó una caracterización en el municipio con diferentes actores territoriales, que sirvió de insumo para este plan de acción que se presenta para el próximo cuatrienio. Hace que esta sea un foco a actuar rápido en el sentido de poder sentarnos, revisar esas propuestas, mirar las acciones y compromisos que vamos a tener en marco de este plan y poder efectivamente sumar fuerzas o esfuerzos que nos permitan efectivamente dar un impacto mucho más significativo a la comunidad, no solo en el área urbana, sino por supuesto rural. Si bien nos explicaban que los estudios se hicieron hace año y medio, dos años, yo creo que está muy ajustado a la realidad, pues no dista mucho las necesidades que se tenían en su momento, es simplemente como esas metas, esas estrategias, acomodarlas un poquito a la actualidad y considero que sí están ajustados a las necesidades que se requieren intervenir en nuestra zona. Fundamental el conocer las posibles acciones, inversiones, proyectos y posibles cofinanciaciones que se pueden concebir desde la corporación en alianza con la institucionalidad, siempre con miras en la protección ambiental del territorio.